Hola, por fin estamos en las vísperas más esperadas de todo el año. La época en la que todos esperamos con muchísima nostalgia y obviamente muchísima felicidad. Donde se cocinan los mejores platillos y llegan los mejores regalos al hogar. Claro que sí, mi cumpleaños. A ver familia, pues no me acostumbro. Pues ya viene el cumpleaños de su hermana, de la morena. ¿Qué va a pasar? Ay, no me digas, si se la lleva publicando todos los días en Instagram que ya viene su cumpleaños, que ya viene su cumpleaños. ¿Cuándo es? ¿Y qué día cae o qué? O sea, sí sé el número, pero día, o sea, entre semana. Nomás para ir checando pues. O sea, que a ellas sí le van a hacer fiesta y a mí ni pastel me dieron el año pasado. Yo quiero que me den exactamente lo mismo que le van a dar ahí en su fiesta, pero en efectivo. A ver, ya déjense de tonterías. La morena me dijo que quiere una fiesta sorpresa, pero que parezca como si nosotros se lo hubiésemos planeado. Así que ayúdenme a ver qué onda porque no tengo ni idea de qué hacerle. Estoy súper nerviosa porque mi familia siempre me tiene las mejores sorpresas. De verdad, no puedo esperar qué es lo que me va a esperar este año. Ah, pues le compramos un pastel del mercado y ya. Pues qué, ¿tanto quiere la niña fresa o qué? Ay, Aguilar, de verdad, ¿cómo se ve que no conoces a tu hija? Ella quiere algo diferente, quiere algo exclusivo, quiere algo innovador. No, un pastel del mercado, ¿tás loco? Tú nos va a gritar. Ya sé, le voy a hablar a doña Mari. Ya ves que ella hace unas gelatinas súper, súper ricas. Le voy a decir que le ponga una imagen arriba del tiquitoco, de lo que le gusta a ella, para que se vea así bien bonito. Sí, eso es lo que voy a hacer mejor. ¿Del tiquiquique? Ay, no. Te digo que le tienes que prestar más atención a tus hijos. De verdad, no los conoces. Tienes que juntarte más con ellos para que los conozcas y ames a tus hijos. Si sepas que son lo mejor en tu vida y conocerlos, estar innovando. Ay, ya, ya, miren, mejor, ¿qué les parece si yo les ayudo a organizar la fiesta? Al fin y al cabo tenemos casi la misma edad. ¿Quién la puede conocer mejor que yo? Obvio. Y pues sí, Morena siempre ha sido así en todos sus cumpleaños. De hecho, anteriormente, ella se envolvía sus propios regalos con nada adentro. Se envolvía cajas súper grandes para decirle a sus amigas que le habían regalado muchas cosas cuando realmente nadie la pelaba. De hecho, una vez en un cumpleaños, ella se embarró de pastel para echarme la culpa solo porque había perdido en las sillitas musicales y nos echó la culpa. A mí, a mi primo y mi mamá me castigó dos meses porque es que arruinarle la fiesta a mi hermana. Pero esta vez me toca organizarle su cumpleaños. Y todo va a ser diferente. Amá, sí hizo la lista de invitados ya. Ya ve que le dije que invitar a Marina, Karina, a los exvecinos, a nuestra tía que vive en Guatemala y a mi exnovio. No es cierto, no es cierto. Pero sí la hizo. Ay, mija, seguramente. No tengo tiempo yo para esas cosas que es que no tengo nada más que hacer en esta casa. Suficiente tengo con todo lo de aquí. Por suerte, tienes al mejor hermano del mundo y yo te voy a organizar tu fiesta. ¿En serio, Mario? No. Entonces te voy a armar una lista ahorita para que sepas todo, todo lo que necesito, que contrates, que compres y que hagas, ¿ok? Ay, Diosito, de verdad, muchísimas gracias por haberme quitado este peso de encima. De verdad, es que eso de organizar la fiesta, que el pastel, que los invitados, que invitar a fulana me engana. Ay, no. Suficiente tengo que organizar la tanda de la familia que ni siquiera me pagan. Gracias, Dios. No, y es que todos en esta familia se pelean, de verdad, por organizar mi fiesta. Pero este año, el afortunado es Mario. Y así voy a ir rotando esta bella tradición cada año para que nadie se quede fuera de la organización. Es que no es bueno ser egoísta. ¿Ya has jugado este juego? No. Este perro tienes que jugar. Ahorita que están metidos. Mario, Mario se me olvidó decirte. Acuérdate que el pastel tiene que ser de chocolate e invita a Jenny. Pero si no puede ir Jenny, invita a Mari. Pero no juntas porque no se llevan y no quiero pleitos. Aparte, te voy a hacer una lista de la música que quiero. Y quisiese un toro mecánico. Pero no sé, lo estoy pensando todavía. Bueno. Creo que sí le quedó claro. Pon atención a todo. Mario, ya te hice la lista de las canciones. Son 256 canciones para que las pongan. Quiero exactamente las que te estoy diciendo. Ya después de que las pongan todas, si quieres, haces un loop para que se repitan, ¿ok? Te la voy a poner por aquí abajo. Me encanta ver a mis hijos tan unidos. De verdad, qué bueno que ya puedan estar en otra etapa y dejen la peleadera y la gritadera a un lado. Y aún se comportan como hermanos. Al fin. Gracias. Bueno. ¿Sí hablo a la pastelería de Doña Mari? Sí, le quería encargar un pastel de esos perrones que hace. Sí, va a ser de gelatina. ¿Qué sabores sin exóticos? Ese. Sabor chilaquil. Sí, es que a mi hermana le encanta la comida mexicana. Y pues ese es el que le voy a pedir. Y aparte, póngale que cumple seis años. Es que es una niña chiquita. Ándele. Sí, se lo encargo. Gracias. Bueno, ¿hablan las gorditas de Doña Carmen? Sí, mire, quería contratarla para un evento. Sí, pero el relleno de las gorditas puede ser, por favor, como algo exótico. Es que esta fiesta va a ser exótico. No sé si me puede ayudar. Rellenas de gelatina. De limón. Ok. El sábado, ¿eh? Gracias. Se va a enojar. Se va a enojar. ¿Y qué creen? Al fin se llegó el día y yo no puedo estar más nerviosa. Estoy segura que todas mis amigas están igual de nerviosas que yo. Obviamente no me lo dicen porque pues es sorpresa. Pero sé que todas van a estar hablando de este gran evento. El evento del año. Obviamente. Y sé que voy a hacer un cambio, una revolución entre todas las fiestas. Es que de verdad yo lo sé. Lo siento en mi corazón. Pero es que ¿para qué? ¿Por qué tanto? O sea, ¿por qué la producción tuvo que ir por mí? ¿Ya? ¿Ya puedo ver? ¡Sorpresa! Me encantó. Me encantó. Me encantó, de verdad. ¡Wow! ¡Familia! No pensé de verdad que me quisieran tanto. ¡Wow! Es que neta está todo súper vintage. Me encanta el pastel así de los... ¡Wey! Voy a imponer mucha moda y mucha tendencia. De verdad. Mario rifaste en serio. ¿Neta te gustó? Sí, obvio. Lo sabía. Sabía que mi hermano Mario me súper ultra mega conocía. Le encanta hacerme sorprenderme. O sea, de verdad me doy cuenta que él sabe lo que me gusta. Sabe que no me gusta lo clásico. Irme a lo común. Me gusta como innovar, marcar tendencias. Todo lo que hizo lo hizo súper vintage. Y lo padre de todo esto es que sé que voy a marcar en próximas generaciones. Sé que todas mis amigas se murieron de la envidia. Y en sus próximas fiestas van a tener algo como lo mío. Porque me encanta dejar huella. No tengo nada que decir más que dos palabras. Veamos cómo te va el próximo año. ¿O fueron cinco? ¿Cuántas palabras son en esa frase? ¡Ay, muy bonito y todo! ¿Cuántos años cumples, mija? Corta, corta.